¡Suscríbete al canal! 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 otras para aprovechar que ya es su último día aquí en Tijuana y pronto haremos otro tag ya veremos después de qué esperemos que les guste y compartan este video no se olviden de compartirlo aquí abajo en la caja de... ¿cómo se dice? en la cajita de información les voy a dejar el link para que entren y le den like a su página ¿está bien? y es así como suena el teléfono bueno, chao bye